Ok, Charlie, lo que tú digas. Ok, ok. No quise mentir, yo solo sabía decir mentiras. Yo no veía que lo que me gustaba era sufrir. Cuando cogiste camino y me dejaste aquí, me di cuenta de quién yo era sin ti. Aire con fuego, como respira candela. Aire con fuego, como respira candela. Somos candela. Aire con fuego. Tú y yo somos candela. Somos candela. Aire con fuego. Tú y yo somos candela. Somos candela. Que me déjame. Que me déjame. ¡Suscríbete al canal de la camp de la campana de la campana de la campana. i'm actually really scared i'm playing it cool but i'm actually really scared she's scared of a crocodile that this guy told us lives in here but it only eats little fish that looks like feet which looks like feet fish i'm telling you i'm telling you De este corazón Aire con fuego Aire con fuego Tú y yo somos candela Somos candela Aire con fuego Como respira candela Aire con fuego Tú y yo somos candela Somos candela Yo te lo doy, yo te lo doy Aunque tú no me lo pidas de corazón Oye mamá, yo te lo doy, yo te lo doy Aunque tú no me lo pidas de corazón Yo te lo doy, yo te lo doy Aunque tú no me lo pidas de corazón Yo te lo doy, yo te lo doy Aunque tú no me lo pidas de corazón ¿Quéización? ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Con batea en la cabeza Va vendiendo rica fruta Con su dulce de alegría Va vendiendo rico bollo Pregonando, pregonando ¡Alegría! ¡Alegría con coco y anil! ¡Alegría con coco y anil! ¡Pollo limpio! ¡Pollo yuca y de mazorca! ¡Alegría con coco y anil! Con batea en la cabeza Va vendiendo rica fruta Con su dulce de alegría Va vendiendo rico bollo Pregonando, pregonando ¡Alegría! ¡Alegría con coco y anil! ¡Avacate! ¡Avacate los mamones! ¡Alegría con coco y anil! ¡Pollo limpio! ¡Pollo yuca y de mazorca! ¡Alegría con coco y anil! ¡Alegría con coco y anil!